Música Todos somos menos arriba Música No te asupes bien de partir Porque siempre quiero partir Dios quisiera hacerte más unir Hoy mañana siempre hasta el fin Mi corazón es algo por tu amor Tu querido que eres muy normal Mi corazón es algo por tu amor Que no lo ves Yo no pensaba así Si dejas bailar Te ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Le dame un kilo dame Tu cuento enamorada Tu becas ilusiones Cada hoja que se leje Para marchar y la hoja Quiero que yo te plezco El saber condicional Mi corazón es algo por tu amor Mi corazón es algo por tu amor En mi historia, en mi sangre, en mi vida, en mi vida, en mi vida, dentro de mis recuerdos, por habernos llorado. No está suficiente para nada, no está, no está, no está. En mi historia, en mi historia, en mi escribir, al que no estás salvado. Y en mi historia, en mi historia, en mi vida, dentro de los padres, en mi vida, dentro de los padres. todo es porque yo no quiero a mí. Como será, jugando a enamorar, jugando a disilusión, cada punto es que queremos, para cantar y la humedad, que lo que yo no tengo a hacer es algo inconstitucional, inconstitucional. Como será, jugando a enamorar, jugando a enamorado de la noche, es mi historia que nunca quiere llorar. Como será, dentro de mis recuerdos, por alegras, yo lloraré. Oh, sí! Piensof, a tuve, yo lloraré. Pero no tuve, a tuve, a tuve, a tuve, mi cuerpo, a tuve, Número, no te vas, si tú ganaste la gallina, por alegras, tuve, a todo la noche. Me luis, como no, me arrepi, para nazare. Que n rentzaba, que yo, de mis recuerdos, por alegras, yo lloraré. ¡Suscríbete al canal!